Bienvenidos a la conferencia de prensa de las eliminatorias sudamericanas para el mundial de FIFA Qatar veinte veintidós de la selección de Bolivia con el entrenador César Farías. Pasamos a las preguntas. La primera consulta es de Marcelo González de Por Vida. César, ¿Dónde fue el punto flaco de Bolivia en este partido? ¿Aún se puede pelear un cupo al mundial? Disculpen, primero quiero agradecerle a la gente que vino, alentó a su selección, nos hizo sentirnos respaldados, una tarde maravillosa en ese aspecto. Hubiésemos querido que el marcador sea mejor, pero, bueno, la fortuna y también las decisiones arbitrales, ¿No? ahora lo puedo hablar porque lo acabo de ver, la mano fue mano y ni siquiera se revisó el VAR, una mano muy clara, una mano que viene de un roce, de un cabezazo de ellos, interfiere en la trayectoria de la pelota y es penal y ni siquiera se revisó el VAR, ¿No? La primera amarilla sobre nuestro central para condicionarlo, tampoco es amarilla, o sea, me queda un poco de duda en esto y me queda un poco de tristeza. Después no tengo nada que recriminarle a mis muchachos, jugaron, tuvieron mayor posesión de la pelota, intentaron por dentro, intentaron por fuera, hicieron veintidós remates al arco, tiraron treinta y seis centros, hicieron cuatrocientos veintisiete pases ante un rival que es un rival importante de Sudamérica y hoy creo que nos merecíamos un poco más que el empate. Para mí, y después de haber visto las imágenes, había visto la mano en el partido, después quise volverla a ver, hoy la tecnología permite que uno la pueda ver rápido y fue mano, fue penal y eso modificó el partido totalmente y es una tristeza que haya sucedido. Después los números siguen igual, nosotros seguimos a tres de Colombia, estamos hasta que juegue Chile y no sabemos qué va a pasar empatados con ellos, estamos atletas todavía de Uruguay hasta que se juegue el partido, Paraguay tenía siete, Ecuador nueve, creo que todo está cerrado y todavía tenemos dos partidos, que es muy rápido como para decir que nosotros no tenemos ninguna posibilidad, hemos crecido en el juego, venimos sumando cuatro fechas de la eliminatoria, queríamos más, queremos más, pero que también hoy desafortunadamente el no revisar el VAR no nos dio la posibilidad de poder también tener un resultado mejor. El equipo tuvo estabilidad, no se desesperó a pesar de que recibió un gol en contra, no pudimos gobernar en el marcador para también poder tener más oportunidad de gol, que Colombia se abriera un poco más, un rival que se plantó bien, que tiene jugadores de muchísima experiencia, que conocen también la altura, pero sin embargo yo me voy muy contento con el desempeño de nuestros jugadores. Le repito, es como en la Copa hice una queja, dije, cuando reviso las estadísticas éramos el equipo en el grupo que menos FAO hacía, pero que más tarjetas recibía, entonces a veces no medimos con igualdad y el arbitraje es para la igualdad, eso es lo único que le dije a Alexis Herrera. El arbitraje no tiene nada que ver con las jerarquías, tiene que ver con justicia y pitar lo que es para ambos. Richard Pereira, Panamericana, este año se jugarán 18 puntos por los partidos programados en septiembre y octubre. Tras el empate, ¿es fundamental ahora sumar en canchas difíciles como contra Uruguay y Argentina? Sí, sí, vamos con esa convicción también de que podemos hacerlo, como lo hicimos en Paraguay, como lo hicimos en Chile. El juego que mostró la selección hoy creo que nos da para pensar que podemos, el trabajo nos da para pensar que podemos. Hoy sabemos que hubiese sido una chispa tremenda ganar los tres puntos y no revisar el VAR causa una situación de un partido totalmente diferente, porque si lo revisas y dices que no, pero que ni siquiera lo haya revisado, llena mucho de suspicacia todo esto. Acabo de hablar con el presidente de la federación, está muy molesto, va a elevar las quejas, estaban varios miembros de la federación y todos nos sentimos que fuimos hoy perjudicados, lastimosamente, ante un escenario tan bonito que brindó el pueblo boliviano. Mauricio Panoso López, RDC Deportes, ¿qué correcciones o errores puntuales encontró tras este partido? Nosotros estuvimos estables, incluso las dificultades del ataque colombiano, ninguno fue mano a mano, el gol tiene bastante de virtud de ellos, siempre resolvimos cuando fuimos a presionar en la mitad de la cancha, resolvimos, cuando tuvimos que ordenarnos en tres cuartos, nos ordenamos y resolvimos, nos acoplamos y cuando nos agarraron de contra, en la búsqueda nosotros de ganar el partido, también defendimos con una defensa profunda y resolvimos, por eso digo, no tengo nada que quejarme de mis jugadores, el tránsito del partido fue nuestro, la actitud para ganarlo en todo momento fue nuestro, ellos hicieron un partido inteligente y se les reconoce y se entiende, pero restarle mérito hoy a los jugadores bolivianos sería muy mezquino de mi parte. Y la última consulta, profesores de Eric Maldonado, Bolivia Deportiva, en la semana se habló de ahogar al rival, ¿por qué no se pudo plasmar eso en cancha? Bueno, yo difiero de lo que dice, respeto su opinión como cualquiera y yo vi una cosa diferente a la que él está manifestando y no voy a entrar en ninguna diatriba, es su opinión, la respeto, pero sí aprovecho y te voy a decir, nosotros tuvimos 58% de posesión, 22 remates, 7 tiros de esquina, 30 centros, 427 pases, un equipo que tiene eso generalmente gana, ¿no? Y generalmente quiere decir que también presionó al rival, entonces bueno, respeto ante que todo, pero yo vi algo diferente. Terminamos las conferencias de prensa del partido entre Bolivia y Colombia correspondientes a las eliminatorias sudamericanas para el mundial FIFA Qatar 2022. Gracias y buenas noches a todos. No, al contrario, gracias a ustedes.